¿Qué tal Franky Amigos? Bienvenidos a una Franky Aventura Más ¿Qué tal Franky Amigos? Pues bueno, estamos el día de hoy en un camino real Es un camino real muy muy viejo al cual he venido como dos veces a lo mucho Una en detección y otra solamente a buscar animales salvajes No sé si recuerden ese video, es un video donde atrapamos varios animalitos que viven por aquí en este campo Incluyendo una serpiente Bueno, pues el día de hoy nos venimos a detectar aquí Y digo nos venimos porque me vine con mi gran amigo Saúl ¡Saludos amigos! Vamos a hacer una búsqueda juntos, tenemos casi tres días trabajando en algunos proyectos Más bien él me ha estado ayudando a arreglar una camioneta Y bueno pues el día de hoy terminando de hacer esa chamba Decidimos venir a estrenarnos Ya que pues como les habíamos estado en el en vivo de media semana Hoy cambié de detector Y bueno pues voy a mostrárselos en estos momentos amigos Bueno amigos, estamos utilizando el anfibio Este detector es hecho por Nocta Macro Es la misma marca de mi pinpointer El pinpointer que he usado pues casi desde que... Bueno pues ha sido el único pinpointer que he tenido Entonces lo estamos utilizando Tiene bastantes funciones amigos A las cuales me estoy acostumbrando apenas Es decir, todavía no me las sé todas Miren Ahorita lo tenemos en DIP Se supone que esta función De DIP Es para búsquedas profundas Es decir, el aparato te da toda su potencia Y se concentra en objetos profundos Y bueno pues este es el famosísimo anfibio Y como les había platicado Pues bueno este detector lo puede sumergir en el agua hasta 5 metros Y pues acá mi amigo Saúl También está estrenando su Godfit Chequenlo Miren nomás que chulada Vamos a empezar a grabar con este detectorcito suave Saludos Bueno amigos comentarles que bueno ya lleva varios objetivos con el Parece que le está funcionando Y parece que le agarró muy bien Yo la verdad nunca he usado el Godfit Aunque siempre fue un aparato que a mi me gustó Se me hacía pues un... Tiene un estilo precioso pues Es decir, lo haces chiquitito Y lo haces grandotote como lo necesites No pesa mucho Es económico de batería Y tiene muy buenas funciones de búsqueda Además de muy buena sensibilidad y profundidad Entonces ya que termine O ya que le demos un rato Ya le preguntaremos a mi amigo Saúl Que tal se le hizo el Godfit Para que pues si ustedes están interesados A lo mejor en algún aparato pues Ya tomen en cuenta esa opinión amigos Y pues yo también les daré la mía De el... del anfibio Y bueno miren Aquí tengo Un super tono oigan No sé que significan los números aún amigos Porque apenas me estoy acostumbrando a él Pero miren El punto lo tenemos aquí Y vamos a ver que sacamos de ahí mis amigos Y vamos a ver que sacamos de ahí mis amigos Y vamos a ver que sacamos de ahí mis amigos ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Vamos a empezar un... Miren Para calar el nuevo... El nuevo detector amigos Encontramos un... Una fabulosa X Continuamos Bueno amigos miren Seguimos por el camino real Y esta es una de las últimas casas O más bien la última Antes De llegar a lo que es la bajada de la barranca Y se cuenta Que en esta casa encontraron un muy buen tesoro Y ahorita les voy a decir en donde amigos Acompáñenme Bueno amigos les platicaba sobre Que en este lugar En esta pequeña casita Se habían encontrado un gran tesoro Nada más dejen Ubico el lugar Porque Vino una sola vez Y me mostraron El punto donde estaba Enterrado de este tesoro Pero no me acuerdo muy bien Miren Aquí era otro cuarto Este de aquí Ya nada más quedan Pues lo que fueron cimientos El problema es que Ya no reconozco el lugar Miren Esta barra también ya se cayó Ahí estaba El picaporte antiguo De la entrada de esta casa Vamos por lo que vienen siendo los cimientos Ya ando buscando el lugar Miren 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 nada más Antigua Antigua Muy antigua esta casita amigos Se decía que aquí Era como un tipo Posada O tendejón No estoy seguro Viendo el dato Donde tú podías llegar A comprar víveres Miren ya encontré el lugar amigos Aquí está Miren Eso de ahí no es un agujero Ni una fosa séptica amigos Aunque lo parezca Este petate El material este es Este petate Entonces alguien Se encargó de excavar Este pequeño hueco O más bien Este muy grande hueco Miren el tamaño Y en este hueco amigos Se cuenta Que estaba tapado O estaba bien oculto Es decir Se veía a nivel del piso Y Pues bueno No sé si por casualidad O alguien con un detector No sé cómo lo encontraría Se taparon con este entierro amigos Y se dice que este entierro Estaba totalmente lleno de monedas de oro y plata O sea que el dueño Pues si se Sacó una muy buena lana Miren Aquí se alcanzan a ver No sé si lo alcanzan a notar Los tallones de barra O pico O lo que sea que hayan hecho Y el hueco Está hacia allá Como en forma de un cántaro Amomanchado de abajo Y pequeño de arriba Porque la intención Era que no se notara Ese agujero Y más o menos Mide unos 85 centímetros De alto Con un diámetro De unos Casi el metro En la parte más Ancha De abajo Y acá arriba Pues miren Mi pie Ha de medir Yo creo que unos 30 centímetros Miren Y eso es lo que mide el hueco Entonces Eso Eso Más bien aquí Aquí un muy buen entierro Amigos Y bueno Por nosotros Vamos a dar una Pasadita por todo esto Y luego nos vamos a Seguir por el camino real Amigos Bueno amigos Miren Ya estamos En lo que es el camino real Espero que lo alcancen A distinguir Aquí Esto de aquí Era un Era un lienzo Como este de acá Amigos Pero cuando Se dejó de usar Pues entonces El dueño Tomó el terreno Y pues Así que la mayoría De piedras Que estaban de este lado Se cambiaron Hacia este otro lado Pero se alcanza todavía A distinguir bastante bien Como estaba Este caminito real Era un camino Que no medía Más de 4 metros Y bueno Pues Se usaba Que se anduviera en el A pie O a caballo O camino de herradura También así los conocen Y bueno Pues vamos a empezar La búsqueda Desde aquí amigos Que es el lugar Donde ya no se usa Porque Bueno Lo que venimos caminando Desde hace rato Hasta ahorita Pues todavía se usa Por algunas personas Pero este Ya lo pueden ver Ahí lleno de guisaches Este ya no se usa amigos Entonces aquí Si podemos encontrar Cosas antiguas Vamos a comenzar La búsqueda En este camino real Bueno Fue que amigos Ya tengo el primer tono Del día de hoy Miren Es un tono de 80 Y bueno Pues vamos a ver Que encontramos En ese punto Mis amigos Aquí tenemos Cerca Unas grandes Bacotas Miren Y bueno Pues Cuidándonos De que No vayan a ser Tan bravas Porque hay unas Que les gusta Tirarse a matar Entonces Ahí Un ojo al gato Y otro al garabato Y bueno Vamos a ver Que es ese tono Amigos Para mi Ahorita Todo esto Es un misterio Porque Pues la verdad Todavía no conozco La numeración De mi aparato Es la primera vez Que lo utilizo Y bueno Por el tono Creo que ha de ser Algo bueno Porque Ya he tenido Bastantes tonos Cerrosos Y más o menos Ya vi que Este tono Es muy distinto Es muy distinto Al tono Acostumbrado Pues al tono Que me ha estado Dando hasta ahorita Que han sido Puros metales Este es Machillon Miren Chequen eso Mis amigos Así era Un buen tono Ahí está Amigos Es una monedita Creo que De Benito Juárez Así es Miren Una monedita De Benito Juárez Carnal De A ver Vamos a ver Viendo el año Aquí está A ver si alcanza A ver amigos Ya está Medio borrosa Pero Una talladita Narambidita Creo que 1957 Amigos Miren 1957 De cobre Y bueno Pues Ya sacamos El primer Objetivo Del día De hoy Con nuestro Amfibio Amigos Continuamos Bueno amigos Miren Continuamos Por este Bonito Camino Que bueno Poco a poco Nos va conduciendo Hacia la orilla De la Barranca Amigos Miren Miren Preciosidad Amigos Este camino Es viejísimo Y antañisísimo Tiene 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 bastantes Bastantes Años Y también Tiene bastantes Años Que dejó De ser Usado Amigos Todavía se Camina Por él Pero ya No es Usado Como antes Pues antes Era el único Camino Para salir Ahorita Ya no Y bueno Miren Aquí tenemos Un pequeño Tono Más o menos Bueno amigos Vamos a ver Que sacamos De ahí Vamos a poner El pin Pointer De El Amfibio Amigos Chequen El pin Pointer Del Amfibio Andale Dice Que no Quiere Y bueno Vamos a ver Que sacamos De ahí Amigos Al parecer Es algo Muy pequeñito O sea Que El pin Pointer Del Amfibio Me lo da En un pequeño Lapso De terreno Es decir Con poquito Que lo mueva Lo deja De sonar Y bueno Pues vamos A ver Que objetivo Sacamos De ahí Amigos No tenemos Tono Tono Miren y bueno amigos aquí es donde teníamos el tono y al parecer se encuentra en esta piedra miren aquí está nuestro tono creo que encontramos el cartucho de la ojiva que acaba de encontrar nuestro amigo saúl porque si es casi del mismo calibre carnal y lo medimos nada más hay que ver si tiene fecha este casquillo para saber de qué calibre era calibre 40 pues dice 4 cp nada más mira casi el tamaño este es 1.45 miren amigos no estamos seguros pero chequen es la ojiva que se encontró saúl y yo a un ladito no como unos dos metros me encontré este casquillo no sé si sean iguales o no amigos porque acuérdense que al final de la punta se hace un poquito más angosto y bueno también la bala está ya con un poco chata quiere decir que impactó en alguna piedra pero es también bonitos objetivos verdad continuamos bien nada más amigos en el lugar en el que andamos el día de hoy mi amigo saúl y yo si alguna vez existió el paraíso amigos creo que nada más es cuestión de ponernos a observar y disfrutar porque sigue estando aquí amigos miren qué preciosidad preciosidad amigos esto es la belleza de la naturaleza estar con amigos con los que disfrutas disfrutas estar en lugares como este haciendo lo que te gusta amigos eso no tiene precio cheque nada más continuamos bueno amigos pues continuamos en este bonito camino real y quería que vieran la cantidad la cantidad de veneritos amigos que hay en todo el camino que bueno pues se vienen deslavando de todas estas piedras que están viendo aquí amigos porque ya tenemos amigos saúl ya excavando algún tono parece que tiene un buen tono y bueno pues yo me paré aquí amigos una porque encontré esta bolsa de basura y bueno pues para recogerla y la otra amigos porque aquí tenemos un buen tono miren es un tono de 69 a 70 miren y bueno pues a lo que estoy aprendiendo con el anfibio eso es un buen tono es un buen material entonces bueno vamos a ver que encontramos en el punto nada más dejen pongo el pin pointer para ubicar bien el lugar parece que ahí es amigos pues bueno vamos a darle vamos a darle y esperemos sea algún objetivo bueno miren por lo pronto ya tomamos en piedra y el lugar es muy lodoso miren es puro lodo y estamos bien pegados pero bien pegados a lo que es el lienzo del camino real miren estamos bien pegaditos al de hecho el objetivo está pegado al lienzo miren y aquí abajo de esta sombrita que es lo mejor miren y bueno pues ahí tenemos el objetivo vamos a ver ya tope ahí en piedra por lo que creo que el objetivo va a estar no muy profundo miren esto ya es piedra miren chequen eso mis amigos ya lo vieron excelente aquí está miren vean eso es una pequeña monedita parecer al parecer de cobre y bueno pues vean excelente mis amigos una monedita de dos centavos estas son de mil ochocientos del mil ochocientos amigos casi casi sin sin verse los aseguro porque bueno ya he encontrado varias de estas ahora nada más hay que buscarle la fecha exacta miren y les falle miren es de mil novecientos cuarenta y uno ya vieron dos centavos del cuarenta y uno y bueno pues al parecer le fue mal en la vida esta moneda amigos vean como está de golpeada y de doblada pero pues en fin es una muy buena moneda de muy buen año amigos ahí está continuemos bueno amigos miren ya recorrimos un muy buen pedazo de este camino y me acabo de encontrar un cráneo de tacuache o tlacuache no sé como lo conozcan amigos son unos marsupiales mexicanos los únicos de todo México vean que tranza carnales y bueno aparte aquí estaba todo el cuerpo miren aquí estos de aquí son las vértebras chequen aquí están las costillas déjenle voy quitando para que vean como estaba acomodado este animalito miren aquí vienen todas las vértebras por aquí están las paletas de las patas las vértebras costillitas acá siguen otras y aquí está la otra mandíbula miren aquí están las dos mandíbulas y el cráneo así es como debió haberse amigos y bueno pues cuando yo veo este tipo de asuntos amigos no me da asco porque se me figura como los arqueólogos cuando encuentran dinosaurios para todos los chiquitines de casa díganme si no es cierto a los que les gustan los dinosaurios miren y bueno pues eso es un cráneo de de un de un de este tlacuache y bueno miren aquí está la cadera o lo quiero la cadera bueno continuamos bueno amigos seguimos en este camino real preciosísimo es en verdad bonito ver todo este verdío y bueno aquí tengo un tono medio raro miren según la forma de búsqueda que yo le ponga al al anfibio es lo que el tono que cambia miren lo voy a poner en el tono 3 y se escucha muy bajito sería así como está yo dejaría pasar a ese tono y así miren ya cambia y bueno pues en realidad no sabemos bueno no sé que sea el tono entonces vamos a ver que sacamos de ahí y bueno al parecer se encuentra en ese punto vamos a ver si si es bueno el objetivo y si no pues de todas maneras hay que sacarlo aquí está muy dura la tierra y bueno pues vamos a ver que es lo que logramos sacar miren chequen eso mis amigos hemos sacado una bonita ojiva eh si es una ojiva amigos ahí está miren preciosa una ojiva de bala calibre no tengo idea amigos porque les pudiera decir que es una 380 pero está más grande a lo largo es más larga y les puedo decir que es un fusil pero tampoco estoy seguro pero si alguien la reconoce por favor ayúdenme ahí ponganle por favor continuamos con esta bonita búsqueda miren nada más amigos nos encontramos aquí un ladito de un laguito eh pues ahora sí que bonito vean nomás que preciosidad y bueno aquí tenía un tono que decidí no grabar porque no era muy muy fuerte y bueno miren este es el objetivo que estaba ahí es un casquillo del calibre 22 y bueno pues bien requemado ya que aquí le prendieron fuego a este árbol y bueno pues también el casquillo recibió sus buenos fogonazos miren pero bueno pues otro objetivo más verdad continuamos bueno miren amigos seguimos en la búsqueda pero vi este chapulín y quiero mostrarse los amigos porque estos animalitos son muy bonitos miren son unos pequeños chapulín que aquí en mi comunidad les llaman mulitas y estas mulitas son unos chapulines que cuando ya llegan a su edad adulta le salen unas pequeñas alas las cuales se le están formando ahí de color anaranjado amigos y con ellas y con las patitas hacen un zumbido como los grillos muy muy bonito amigos y creo que eso lo hacen para llamar la atención a las hembras cuando son los machos y vean que bonitos colores amigos me gustaría que me dijeran como los llaman en su comunidad continuamos bueno amigos miren aquí tenemos un muy buen punto y bueno vamos a ver que es lo que sacamos de ahí pues parece que el anfibio está funcionando excelente amigos la verdad es que si es un muy buen aparato nada más hay que acostumbrarse a sus tonos y es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de este de estos días chequen eso amigos ya la vi aquí está es una monedita del sol azteca amigos y bueno amigos miren esta es la monedita que sacamos creo que si es una del calendario azteca de 10 de 10 pesos o 10 centavos más de 10 que la enfoque que la enfoque no se alcanza a ver los destallos del solecito nada más lo que no se alcanza a distinguir No, si es de 10, miren, 10 pesitos A ver si con la cámara se alcanza a distinguir Es una de 10 pesitos, amigos Ahí está la aguilita, miren Y pues bueno, ya está la tercera del día, continuamos Bueno amigos, continuamos con nuestra búsqueda Y aquí, miren, tengo un tono largo Ese tono que parece grillito, miren En el anfibio es acero o fierro Es como la manera de discriminar del aparato Pero si está muy grande, miren, le voy a poner el pinpointer Chequen En este aparato el pinpointer es este, el caché Miren Y bueno, pues es un tono bastante grande, amigos Es decir, que está Es grande el objetivo ahí Vamos a ver que sacamos de ahí, amigos Miren, aquí está, ni siquiera estaba muy enterrado, miren Es como ¿Qué es esto? Ah, ya sé que es, amigos Este fierro es una parte de la silla de montar Miren, aquí es donde va la pata Esto va agarrado con un cuero Ahí no tengo mis dedos Sí Es una ¿Cómo le llaman? Ay Dios, se me fue el nombre Aquí es donde pone uno el pie, amigos Aquí es donde pone uno el pie Y lleva dos de estos Nomás que normalmente vienen forrados Vienen forrados con cuero Un estribo Es el estribo de la silla de montar Excelente objetivo, amigos Continuemos Y bueno, amigos Estos son los sellados del día de hoy El día de hoy encontramos Este que es un objetivo muy bueno, amigos No sé qué tanto tiempo tenga Esto es un estribo de una silla de caballo Luego Encontramos Lo que parece ser un casquillo De un calibre más o menos grueso Después uno de 22 Todo quemado Una ojiva También Pues al parecer de fusil, amigos Pero no estoy seguro Este objeto que es de barro, amigos Es un barro antiguo No tiene Si se fijan Está todo mal hecho, pues Y no tiene barniz Que diferencia mucho La cerámica nueva Con la antigua Después encontramos este ganchito Y estas tres monedotas, amigos Una monedota De mil novecientos cuarenta y uno De dos centavos Una de Benito Juárez Del cincuenta y siete Y una del solecito Que ya no se le ve la fecha, amigos Del sol azteca Y bueno Pues esos fueron los objetivos Del día de hoy, amigos Y bueno, amigos Eso fue todo por el día de hoy Ya se está oscureciendo Por lo que tenemos que pararle Antes de que nos agarre también el agua Miren Está muy, muy nublado Y bueno Pues espero que les haya gustado Este nuevo video Acuérdense de suscribirse a mi canal Y darle un buen like Los quiero